Hoy os traigo una receta fresca y original, Pusha Pops de sandía Para la base del bizcocho vamos a necesitar 125g de margarina tulipán, 125g de harina de trigo, 125g de azúcar, 5ml de esencia de vainilla, 2 huevos y colorante verde en gel Y aquí tenemos el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, el colorante, la harina y la margarina tulipán Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina Y una vez tamizada la reservamos Por otro lado vamos a separar las claras de las yemas Y una vez tengamos las claras por un lado y las yemas por otro, vamos a batir las claras a punto de nieve Cuando ya estén listas vamos a añadir las yemas una a una Es decir, añadimos una, seguimos batiendo hasta que se incorpore totalmente y a continuación añadimos la siguiente Y cuando tengamos una mezcla cremosa lo vamos a reservar unos minutos mientras preparamos el siguiente paso Así que por otro lado vamos a poner en un cuenco el azúcar junto con la margarina tulipán Y con ayuda de una batidora eléctrica vamos a batir hasta que nos quede una mezcla cremosa Yo utilizo margarina tulipán ya que da más esponjosidad a este bizcocho Seguidamente y sin dejar de batir vamos a añadir la esencia de vainilla Ahora que ya tenemos dos mezclas vamos a añadir la mezcla de claras y yemas a la mezcla de margarina tulipán Y con ayuda de una cuchara mezcladora vamos a mezclar con movimientos envolventes A continuación vamos a añadir la harina tamizada Y una vez tengamos una mezcla uniforme ya solo nos queda añadir el colorate verde en gel al gusto Al hornearlo va a perder uno o dos tonos así que no tengáis miedo de añadir colorante Y una vez tengamos la mezcla ya de un tono uniforme la vamos a molcar sobre el molde que hayamos elegido Yo recomiendo un molde de 23 centímetros ya que lo que queremos conseguir es un bizcocho muy fino Ahora solo nos queda hornearlo durante 30 minutos a 175 grados Una vez horneado lo vamos a desmoldar Y ahora con ayuda de un cortatartas vamos a eliminar la corteza del bizcocho Una vez lo tenemos cogemos nuestro push-up montado y vamos a cortar el bizcocho Una vez cortado presionamos con cuidado de que no se rompa hasta la base Y una vez lo tengamos en la base vamos a hacer el mismo procedimiento Ya que vamos a poner dos capas de bizcocho Y como veis aquí ya los tenemos todos Ahora vamos a preparar la crema de queso Y vamos a necesitar 200 ml de nata para montar 125 gr de queso crema 45 gr de azúcar Y 3 hojas de gelatina Y aquí tenemos la nata, las gelatinas, el azúcar y el queso crema Lo primero que vamos a hacer es poner en una cacerola la nata junto con el azúcar Y lo vamos a remover para que el azúcar se disuelva Mientras vamos a coger un cuenco con agua muy fría Y vamos a poner a hidratar las hojas de gelatina Cuando veamos que la nata está a punto de hervir Vamos a coger las hojas de gelatina, las vamos a escurrir y las añadimos Y con ayuda de las varillas removemos hasta que se disuelvan Ya por último cuando las gelatinas se han disuelto Añadimos el queso crema Y vamos a continuar mezclando hasta que nos quede una mezcla cremosa Cuando lo tengamos listo lo retiramos del fuego y lo dejamos entibiar Ahora vamos a volcar una pequeña cantidad de nuestra crema de queso Sobre el bizcocho que acabamos de poner dentro de nuestros push-ups Y lo vamos a dejar que gelifique aproximadamente una horita Mientras vamos preparando la decoración Y vamos a necesitar una rodaja gruesa de sandía y pepitas de chocolate Y aquí tenemos las pepitas y la sandía Cuando la crema del push-up haya gelificado Vamos a cortar la rodaja de sandía y vamos a hacerlo de la misma forma que hemos cortado el bizcocho Yo recomiendo que si tenéis un cortador del mismo tamaño que el push-up Lo hagáis con un cortador ya que os será mucho más fácil Una vez lo tengamos hacemos un poco de presión en la sandía Para que quede encima de la crema Y con ayuda de un cuchillo vamos a eliminar el sobrante Y como toque final le faltan las pepitas de chocolate Y como toque final le faltan las pepitas de chocolate Pues nada amores ya sabéis como preparar estos divertidos y deliciosos push-ups pops de sandía No olvidéis regalarme vuestro me gusta y suscribiros a mi canal Os esperan un montón de deliciosas recetas Nos vemos en la próxima, un besito